Con motivo del 20 aniversario, hay esta celebración, esta mesa redonda que se ha organizado sobre todo para poder hablar de la relación que existe entre la arquitectura y los museos. Y contamos precisamente con los arquitectos, autores de los proyectos de algunos de los museos más importantes, de más relevancia aquí en la isla. Por un lado, juntamos con Rafael Moneo, que nos va a explicar la Fundación Miro de Mallorca, con Patricia Klein, que nos va a explicar la Fundación Toni Catañ, que es el más reciente proyecto, y vamos a contar también con Luis García Ruiz y con Vicente Tomás, que nos van a explicar el Museo de Desvaluar. Haciendo un poco un breve currículum de ellos, que muchos de vosotros seguro que los conocéis, pero decir que Rafael Moneo, conocido por todos, todos sabemos, cuenta con una destacadísima trayectoria profesional, además ha sido merecedora de los premios y distinciones de máximo prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Después de terminar sus estudios en el año 1961 y estar, gracias a una beca en Roma hasta el 65 allí, inicia su trabajo profesional en Madrid y, bueno, y también empieza a tener una relación muy estrecha a nivel de enseñanza en el ámbito universitario, tanto en España como en Harvard, combinándolo también con una actividad que lo acompaña en temas de conferencias y, sobre todo, también crítica de arquitectura en todo el mundo. Él nos contará la Fundación Miró y, además, me decía antes, bueno, que está especialmente también vinculado con Mallorca, o sea que está también… Patricia Klein pertenece al estudio Mateo Arquitectura. El estudio se fundó en 1981 por el arquitecto Josep Lluís Mateo y cuenta con una amplia también trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Y Luis García Ruiz, del estudio García Ruiz, arquitectos que fue fundado y liderado por Luis García Ruiz y Jaime García Ruiz. Es un estudio también de larga trayectoria profesional, ubicado aquí en Mallorca y que tiene… bueno, empezó en el año 1971. Vicente Tomás, del estudio SCT Sánchez Cantalejo Tomás Arquitectos. Es un estudio también ubicado en Palma de Mallorca, fundado junto a Ángel Sánchez Cantalejo en el 95 y cuentan también con una trayectoria especialmente reconocida también con premios, tanto en el ámbito nacional como internacional. Empezando un poco con esvaluar esta celebración de este 20 aniversario. Es decir, que se ubica precisamente en el baluarte de San Pedro, una zona donde estaba la muralla que ha ido sufriendo, adaptándose además a los requerimientos y necesidades a lo largo de los años, convirtiéndose desde… bueno, pasando de ser un bastión a convertirse en museo. En el 2004 inició su andadura y se ha ido convirtiendo como un espacio referente en cuanto a conservación y difusión del arte contemporáneo aquí en las islas. Y un poco pues los… bueno, ha ido también sufriendo diversas adaptaciones para un poco adaptarse a las necesidades expositivas del museo, adquiriendo pues también sentido y función de una manera orgánica de acorde con la función patrimonial y también con las necesidades de los públicos. El edificio fue diseñado por Luis García Ruiz, Jaime García Ruiz, Vicente Tomás y Ángel Sánchez Cantalejo y un poco pues por su ubicación en una zona patrimonial, seguro que tuvisteis muy en cuenta los elementos preexistentes y un poco en cómo establecer esa relación entre lo que es la arquitectura moderna, la construcción del nuevo museo y las preexistencias. Por lo tanto, si nos queréis contar, empiezas tú Luis, por favor. Buenas tardes a todos, amigos e invitados. Antes de empezar este museo, el estudio de Vicente Tomás y Sánchez Cantalejo y el nuestro habíamos ya colaborado en repetidos proyectos y sobre todo nos unía a parte de una visión de la arquitectura, un cierto amor al arte, una preocupación por este mundo, el cual nos hizo que ya hubiéramos estado colaborando con las entidades como el Ayuntamiento en el Museo Solleric, en la última reforma que se hizo, la que supuso el cambio del Solleric con el nuevo acceso por el Borne, porque antes del acceso al Solleric hay que recordar que era por la parte posterior, es decir, fue un poco la adaptación del Solleric a sala de exposiciones. También habíamos hecho el Centro Cultural de Sanostra, habíamos trabajado en la lonja, en cuatro o cinco años estuvimos a cargo de los diversos montajes, o varios montajes que se hicieron allí. Y esto yo creo que fue un poco lo que hizo que el encargo de este museo, en un principio, casi 90 años, 25 años, ya haría de esto, recayerá en este clip. Yo en este punto creo que hay que recalcar la importancia que tuvo en los inicios de este espacio una figura de Pedro Serra. Yo antes que nada quisiera agradecerle a él el ánimo que supuso la persona, la amistad. Por supuesto también era coleccionista, pero antes que coleccionista era todas estas otras cosas, y sobre todo que gracias a él fue capaz de aunar varias instituciones, o todas las instituciones de Empalma, empezando por el Ayuntamiento, el Gobierno y el Consejo, para, de una forma bastante rápida, ponerlos a todos de acuerdo y llegar a la creación del consorcio, sin lo cual hubiera sido inviable. Posteriormente a este hecho hubo un periodo que fue la elección del solar, es decir, se barajaron cinco o seis espacios distintos, pero rápidamente, cuando se vio que el Ayuntamiento era propietario de este suelo, es evidente que este destacó sobre todo los demás porque suponía un reto no solo como un museo, sino como solo espacio para la ciudad entera. Este espacio en que estamos, donde empezamos a trabajar, es un recinto que proviene del XVI, sobre él se ejecutaron la reforma de las antiguas murallas medievales, y sobre todo se implantaron las nuevas murallas renacentistas, hechas por Frattini, el italiano que hizo murallas en otras ciudades del Mediterráneo, y que desde 1600, básicamente, hasta 1714 creo que fue, es decir, ciento y poco de años, tardó la construcción de estas murallas. Casi el mismo periodo que se tardó en construirlas, se tardó en pensar en derribarlas, es decir, porque 125, 130 años después, el Ayuntamiento de Palma, en aquel momento dirigido por el alcalde Juan Muz, en el año 1835, ya cuestionó la necesidad de expandir la ciudad, abrirla y sanearla, y bueno, poco después, en la Primera República, además, en 1875, ya se decretó el derribo del primer tramo de murallas, que es precisamente el tramo marítimo, el que está pegado a nosotros hacia la catedral para situarnos rápidamente. Este hecho, evidentemente, condicionó de una forma definitiva lo que es este solar, este espacio donde estamos trabajando. Como decía, el derribo de estas murallas, hecho entre 1902 y 1932, creó este espacio. Con posterioridad, los militares, que esto era propiedad de los militares, edificaron un cuartel, un cuartel militar, que estuvo vigente hasta 1962, es decir, una historia relativamente reciente. Y una vez este solar perdió totalmente el uso militar, ya no solo defensivo por las murallas, que esto lo había perdido mucho antes, sino incluso el cuartel que se trasladó a otro espacio, fue vendida esta propiedad a un grupo inmobiliario. Aquí empezaron una serie de venires un poco extraños. Es decir, el grupo inmobiliario apenas lo compró en 1962, con nocturnidad, porque fue por la noche, se produjo el derribo de las murallas, de un lienzo importante de las murallas, de la muralla más alta, precisamente, la que da a la riera, es decir, un lienzo casi de 60 metros de largo, que supuso no solo el derribo del lienzo de las murallas, propiamente, yo pondría casi el otro, a ver, bueno, estas eran las murallas medievales, bueno, aquí se ve prácticamente el desastre que ocasionó el... ¿Quieres ponerte aquí? No, bueno, yo solo no, todos o ninguno. Pues este derribo de las murallas, con el consiguiente sanción y penalización por parte de los tribunales, supuso la obligatoriedad de restituirlas al nivel anterior, pero claro, ya todo lo que era el terraplén con todo el terreno posterior y no solo el muro, ya se hizo nuevo. Este hecho condicionó un poco el museo en cuanto a que, si bien las murallas se sustentan mediante unos medios arcos anclados en el terreno natural, la parte nueva que tuvieron que reconstruir, ya la hicieron con unos muros verticales, la cual muralla se adapta a estos muros. ¿Qué pasó? Que entonces la amplitud de las salas del museo, de la planta baja, la planta principal, hay unas salas que gracias a esto han podido tener tres metros más de amplitud que las otras, debido al volumen de estos anclajes, lo cual, de una cosa mala, al final obtuvimos un pequeño beneficio. El, poco después de esto, el Plan General de Palma, de 1870 y el de 1970 a 1985, ya calificó estos terrenos como un espacio público y de aquí se pasó a la expropiación, que llegó en 1989, que es un poco antes ya de la intervención. En este breve repaso histórico, llama la atención este espacio en el que estamos ahora, este aljibe, que es de 1640, se construyó en cuatro años, hasta 1644. Era un aljibe que estaba reservado, básicamente como reserva importante de agua para los buques que estaban justo aquí al lado, en la parte de abajo del Paseo Marítimo. Y con estas connotaciones aparece el espacio donde el equipo empieza a intervenir. Es un poco este que vemos aquí, que era un espacio cerrado a la ciudad, con alto peligro de derribo de muros y hecho un auténtico vertedero. Entonces, se nos propone hacer el museo. Yo quería hacer ahora una pequeña digresión y decir que la idea de un museo es una idea moderna, es una idea del XVIII. Con anterioridad, en la Edad Media, las catedrales fueron los museos. Posteriormente, ya en el XVII, se empezaron a crear las grandes colecciones reales, pero claro, no abiertas al público, como es lógico. Pero también en esta época aparece un hecho, que es en el XVIII, que fue las excavaciones de Pompeya y de Herculano. Esa historia que parece ahora que no viene a cuenta nada aquí, sí quiero incluirla porque creó una moda, una revisión del arte clásico, del arte romano, y una apuesta de moda nuevamente de este tipo de arte. Y coincidió que en esta época estaba en Italia el Cardenal de Spucci, que el Cardenal de Spucci fue capaz de almacenar una gran colección de arqueología, básicamente romana, que primero la expuso o la colocó en su casa de Rasha y después ahora es visitable en el Bebé. Pero realmente el Cardenal de Spucci fue el primer coleccionista balear, sin duda, es decir, no se tiene una idea de una colección privada hecha anteriormente en una isla, en un sitio relativamente poco importante en aquel momento, como podía ser Palma. Digo esto porque hace dos siglos después, con Pedro Serra, no aparece que seguramente otro coleccionista que fuera capaz de originar esta nuestra idea del museo. Yo quisiera detenerme ahora un minuto en, visto este breve análisis histórico del recinto, ver las condiciones tan singulares que suponía este solar como reto a la hora de comenzar el proyecto nuestro. Es decir, es evidente que teníamos que trabajar dentro de las murallas, las murallas estaban en el estado que vemos en la foto que se proyecta. Evidentemente nos propusimos no sobresalir en ningún punto de la altura de las murallas, colocar el museo en el interior. El espacio era reducido, por lo tanto fue importante incorporar este aljibe. Pero yo quisiera hacer un análisis un poco urbanístico de este terreno. Este terreno, cerrado totalmente, como he dicho antes, suponía que toda la gran avenida, el gran Paseo Mallorca, con toda la edificación adyacente, o la población adyacente, no tuviera salida al mar. Es decir, el Paseo Mallorca acababa en una especie de muro que no se sabía muy bien lo que era, las murallas casi no se veían y no tenía ningún acceso al mar. Es decir, es evidente que el museo tuvo que contemplar estos aspectos inicialmente y con prioridad incluso al propio edificio. Por otra parte, el barrio de San Pedro, el barrio de La Lonja, estaba totalmente incumunicado por el lado del mar hacia la zona esta alta de Palma. Es decir, se necesitaba conectar estos espacios. Y por si esto fuera poco, existían dos niveles de circulaciones, dos niveles de tránsito. Uno era a nivel de calle, que nos creaba la plaza esta del mirador, que está aquí delante, y la gran plaza que supone los accesos al museo, que esto se incorporó a la ciudad. También había otro nuevo núcleo de comunicaciones, que eran las comunicaciones elevadas, lo que se llamaba el Paseo de Ronda o el Paso de Ronda sobre las murallas. Estas circulaciones que intentamos integrar en el museo, ya sea a través de los espacios públicos o incluso conectadas con las propias rampas y circulaciones del museo, a través de las terrazas, de las cubiertas, de las salas de exposición, e incluso de este espacio donde nos encontramos, que justo aquí atrás tiene una conexión y un acceso posible y resuelto, es decir, con el Paseo Marítimo. Las conexiones que supuso resolver el museo tienen una longitud mayor a un kilómetro. Es decir, recorrer el museo con este tipo de zigzag, pues sí, un kilómetro, un kilómetro y medio, no recuerdo ahora exactamente. Yo creo que este hecho es quizá el que definió el proyecto. Es decir, porque es evidente que el proyecto se trataba de hacer un museo, un museo adaptado a las necesidades de la colección que existía y de un museo de cara al futuro, pero debía resolver sobre todo este desarrollo de la ciudad de Palma en torno a él. Yo creo que forma parte ya este museo de la trama de Palma y yo creo que ya es historia la forma como los palmesanos pueden resolver, pueden ir andando, pueden recorrer, pueden transitar todo este espacio. Yo creo que esto fue la primera parte del museo. La segunda parte del museo, Vicente, si quieres tú ves comentando un poco la parte del… Yo me levanto, si no… No sé si se oye, ¿se oye? Sí. Me gustaría continuar con lo que estaba contando Luis, que básicamente esta foto es lo que quizás explica los resultados que nos encontramos cuando con Jaime, con Ángel, Luis y yo empezamos a trabajar en este proyecto. Había… Acércate más aquí, Vicente. Sí. Había varios condicionantes que, como ha dicho Luis, uno era el entorno, está clarísimo, estábamos en un solar con una muralla, había un lienzo de nueve metros de altura, totalmente cerrado, era un espacio desconocido para la ciudad, con lo cual teníamos que ubicarnos, además de una manera voluntaria, dentro de este espacio. Luego había un tema del recorrido, Luis ha hablado del recorrido, para nosotros era muy importante, varias cosas, conectar lo que es el Paseo Mallorca, conectar el Paseo Mallorca con el mirador y al mismo tiempo era muy importante también el tema de dónde nos ubicábamos, del Mediterráneo, del tipo de museo que queríamos hacer. En ese momento, hace 25 años, como decía Luis, los cuatro hicimos un viaje para ir a ver una serie de museos que estaban haciendo en estos momentos en distintos sitios y pensamos que realmente los museos estaban sufriendo una transformación ya hace 25 años. Antes, los museos eran espacios más estáticos, espacios donde la luz estaba muy controlada y no tenías percepción de lo que había en el exterior y en este espacio, el juntar la muralla, el juntar la conexión de la ciudad con el mar, el recuperar el Paseo de Ronda, que es el paseo que decía Luis, que transcurre desde este punto a todo lo largo del lienzo, todo esto junto hizo que nos presentáramos un museo donde destacara el entrar, el salir, la relación con el interior exterior continuado. A partir de aquí, se hizo una zonificación muy rápida, que fue por un lado proyectar la ciudad con el mirador, la segunda era crear un espacio intermedio, un patio, un patio que era un espacio semipúblico que nos servía como acceso hacia lo que era el museo y luego posteriormente ubicar, decidimos ubicar el museo adosado a la muralla. El motivo de todo esto fue, primero porque era un criterio de zonificación claro y el segundo nos generaba una serie de problemas y retos, que era que al adosar el edificio a la muralla, nos encontramos con un edificio con una sola fachada y una sola cubierta. Si cogemos un poco esta planta, veremos un poco lo que estaba comentando, que nosotros en un principio se diferencian estas tres zonas y ya entrando en lo que es el propio edificio, se tomó la decisión de generar cuatro muros de hormigón paralelos al lienzo longitudinal de la muralla con distintas crujías que serían las que nos organizarían todo el museo. La crujía principal es la que tomaba más importancia, era una crujía que la dimensionamos como si fuera una calle, tiene las dimensiones de una calle urbana, dimensiones como cualquier calle que puede tener el barrio de San Pedro y era el eje conector y que nos cosía todas estas ideas que estábamos comentando antes. Desde esta calle central accedíamos a este punto, en esta calle central nos encontramos con una sala en un extremo, una sala multifuncional, una sala cero luxes porque en ese momento empezaba a haber muchas posiciones de iluminación y esta calle nos iba conectando con las distintas salas a ambos lados. Al otro lado de la calle se ubicaban todas las rampas del museo que nos conectan el museo desde la planta baja, nos suben hasta la planta de arriba y desde ahí empezamos un recorrido con una serie de gestos que son unos balcones que miraban las salas de exposiciones de abajo. Es decir, la relación, el eje, la crujía, no solo nos conectaba horizontalmente y verticalmente al edificio, esta calle, sino que también lo conectaba visualmente. Y al mismo tiempo, el recorrido este nos guía hacia una gran terraza que se planteó para zonas de exposiciones en el exterior que acababa en un patio que era mucho por los colegios para dar una serie de charlas y desde aquí es donde empezaba el recorrido y subía estas calles por todo el paseo de ronda hasta volver a este punto que era donde volvíamos a coger las rampas y que nos llevaban al espacio de la planta sótano que era una gran sala que aparecía debajo del espacio del patio de entrada y que posteriormente durante la fase de proyecto pudimos incorporar este espacio. Este espacio en el proyecto original no se contempló. Durante la fase del proyecto se descubrió la ubicación. La verdad es que no sabíamos muy bien dónde estaba y a medida que pudimos entrar por aquel agujero allá que entraron Jaime digo Luis y Ángel pudimos ver la dimensión real de este espacio y fue cuando se incorporó al museo como espacio expositivo. Es evidente que trabajar en un espacio donde estás totalmente rodeado obligaba a una y donde el entorno no tenía tanta potencia nos obligaba a trabajar y a tener presente el tema de la dualidad baluarte y edificio. Es decir, nosotros teníamos que trabajar con el máximo respeto hacia el lugar donde estábamos el lugar con una historia muy potente y el hecho de colocarnos adosados a la muralla lo que intentamos fue atacar el proyecto respetando al máximo como decía Luis por ejemplo sin sobrepasar la cota de coloración respetar al máximo el entorno. para ello también decidimos tenemos que emplear pocos materiales para intentar pasar lo más de puntillas y desaparecido posible en el proyecto utilizando el vidrio lógicamente para utilizarlo como esas conexiones interiores-exteriores el tema de la madera que en este caso la llevamos a la cubierta todas las terrazas eran de madera sobre todo la cubierta principal era de madera y no recordaba a la cubierta de los barcos que vemos en la bahía y por último el hormigón blanco que fue el material quizás más importante que era el que tenía que dialogar con la muralla unos muros que al mismo tiempo se iban adaptando a la geometría y a las geratrices y las directrices que tiene las formas que tiene el baluart en el edificio no hay prácticamente un ángulo recto puesto que los muros se iban adaptando a lo que nos marcaba el lienzo de la muralla el tema de la dualidad de muros de hormigón y la muralla o desvaluar realmente se enfrentaba más con un muro blanco de hormigón durante el día los muros toman protagonismo de lo que es el edificio por la noche gracias a la iluminación se produce el efecto contrario decidimos iluminar la muralla los lienzos y por reflexión se intuye el edificio así pues básicamente yo creo que el resumen sería que había tres pilares básicos es decir la adaptación al entorno concebir el edificio como un recorrido y luego su mediterránea el entrar y salir el crear patios espacios que se comunican verticalmente estar exterior contemplar la ciudad volver al museo es decir estos museos que estaba hablando al principio que parecía que era la tendencia recuerdo que los primeros la Fundación Beller por ejemplo en Basilea ya pasaba esto empezaban a haber museos que tú salías entrabas dentro y con un clima muy diferente al nuestro y esta básicamente fue la intervención de aquí en nuestro edificio esta es la foto prácticamente a pocos meses o pocas semanas de inauguración donde se ve los tres cosas que decíamos la conexión la ciudad con el baluard este espacio interior los cuatro muros que marcan las rugías del edificio y esta cubierta verde que no sobresale en ningún momento y que recuerda los barcos que encontramos en la bahía ya está muchísimas gracias bueno tal como habéis comentado la base las preexistencias además de ese análisis en profundidad que hicisteis de lo que había y lo que había que tener en cuenta a la hora de abordar el proyecto en el caso de la Fundación de la Fundación Miro en Mallorca que proyectó Rafael Moneo en el año 1992 también las preexistencias fueron el punto de partida era una zona absolutamente degradada y bueno seguro que también lo tuviste muy en cuenta Rafael si quieres lo haces desde aquí casi desde aquí desde aquí veo mejor estupendo estupendo es que si no no lo veo pues bueno en primer lugar felicitar a Esvaluar por estos primeros 20 años y agradecer el que bueno me hayan la ocasión de estar con nosotros hoy en Palma celebrando esa fiesta tan importante esa fecha tan importante para Esvaluar y dicho eso me gusta comenzar con esta foto el recuerdo de lo que fue esta experiencia para mí tan importante y tan grata de la construcción de la Fundación Pilar y yo admiro esta foto muestra una foto seguramente de final de los años 50 principios de los 60 podemos ver en ella en primer lugar la casa que para Joan Miró construyó su cuñado Enric Yoncosa una casa que visto así retrospectivamente es muy importante para ver cómo Miró que había vuelto el año 49 después de 10 años de exilio voluntario quiere vivir en Mallorca quiere vivir en Palma vive en Palma en esa casa Foravila es como si quisiera no apartarse de ese campo de ese paisaje rural ligado al trabajo de la tierra que está presente desde sus primeros días incluso como pintor y que trata de vivir en Mallorca como le gusta en esa proximidad como decía la tierra y al mar porque disfruta de toda esa visión del Mediterráneo pero a su vez discreto y respetuoso como un ciudadano más estamos hablando de esta casa de vivir en el 49 o sea que hay que pensar que era el modo en que los arquitectos de Mallorca creían que debían responder al paisaje con esas persianas y esos arcos y todo eso hay que esperar hasta 1956 cuando encarga a su amigo José Luis el estudio que aquí aparece ya construido vemos todavía la casa antigua de Sonabrines no llegamos a ver a Sonboter todos estos bancales digamos que le hacen a Miró sentir que todavía está no lejano al campo de Tarragona desde su niñez y claro cuando el año 86 a Mirce se me encarga este este proyecto pues verdaderamente muchas cosas han pasado o sea ese paisaje casi todavía bucólico sorprende ahora que a principios de los 60 pudiera hacerse esa foto ha cambiado completamente realmente la calma con la que Juan Miro abría las ventanas de su cuarto para comenzar el día estaban ya obstaculizadas por esos edificios en altura realmente la propiedad se veía sitiada asediada agobiada por todo lo que ocurría al alrededor ya era otra cosa la visión del mar que antes parecía tan próxima se había prácticamente perdido y entonces estamos en el año 86 Juan Miro había muerto en 83 es verdad que ya la fundación estaba en marcha y ese año 86 86 87 el encargo de Dios en 86 la dirección de la fundación la llevaba Miguel Cervera a quien me alegra recordar aquí en estos momentos y seguramente fue él quien dio el nombre a la gente que dirigía o gestionaba en la fundación en aquel momento también me recuerdo a Luis Juncosa el hermano de Doña Pilar que bueno aceptaron la propuesta de Miguel seguramente yo estaba entonces en la escuela de arquitectura de Harvard debieron pensar que no estaba mal que quien hiciese lo que iba a ser la fundación no sé establecese una continuidad con lo que había sido la carrera de José Luis Sert que me había precedido y he estado muchos años más que yo todavía en Cambridge el caso es que me vi con este encargo un encargo en que efectivamente se trataba de ver de qué modo recuperar o de qué modo hacer de todo ese conjunto de construcciones algo que tuviera una cierta continuidad y pudiera verse como un todo como ese espacio miró que vemos hoy claro el año de el proyecto de no sé 87 88 y el 89 90 comenzamos las obras que trataré de explicar ahora obras en las que estuve siempre acompañado y ayudado y digamos cuya colaboración fue algo más que simplemente cumplir con un trámite formal corporativo que son las personas de Rafael Balaguer y de Tony Esteva a quienes bueno doy gracias por haberme ayudado como he dicho en una obra como esta una obra en la que el solar que se nos ofrecía esto casi nunca funciona pero bueno a ver si en este caso bueno vengamos aquí el solar aquí venimos a ver ahora Zomboter bueno todos ustedes lo conocen mejor que yo el estudio de Ser la casa construida por Enric Juncosa para su cuñado John Miró y el espacio que quedaba libre era este eran esta serie de bancales que hemos visto en la foto que ha precedido a esta que vemos ahora en este momento digamos que por un lado a mí me parecía claro que había dos cosas que hacer una rescatar el agua perdida y que vamos a ver y que desde el principio esa literal modo de recuperar el agua dirigió este proyecto y por otro lado también mostrar la la situación a que había llevado una vecindad no siempre grata y cuánto ese sentimiento hostil de los alrededores pudiera reflejarse con esta arquitectura a la que a veces he comparado he hablado o he dicho al hablar de ella que algo tenía que ver con esta arquitectura de la defensa uno de cuyos elementos un elemento notable de la misma nos encontramos en este baluario en estos bastiones con esos muros inclinados potentes que no sé por qué aparecen aquí ese agua vuelve a llegar al jardín y los bancales se transforman no ya en un paisaje agrícola sino en un paisaje más en un jardín más diseñado como tal en este caso de cierto modo siendo este el punto natural de entrada que no había otro realmente a mí que quería que no estaba mal el clausurar y el olvidar y que esta larga pared centra la visión de que llega aquí a todo lo que había sido el mundo construido en el que había habitado y en el que había vivido yo admiro y que al mismo tiempo esa vista que olvidábamos venía compensada por el perfil de Belbel y de la burguesa que estaba y de cierto modo eso explica la importancia que esta condición longitudinal desde la pared tiene algo que vemos aquí ahí ven todavía Belbel y las estribaciones de la burguesa ven algo del jardín la verdad es que esta perdón la verdad es que esta esta imagen es una imagen muy primera el jardín se ha vuelto más frondoso y constituye también un elemento de separación y de protección de lo existente sobre la lámina de agua vemos ahora de estos lucernarios que tanta importancia tendrán también para definir la atmósfera de las salas y como he dicho las dos cosas este rescate del agua que viene ahí este rescate del agua que tiene que vemos con tanta importancia también cuando dejamos a cubierto lo que va a ser el acceso al edificio esta condición de soldar y de establecer la continuidad entre esta agua rescatada y el Mediterráneo y si vinieramos aquí ahora tendría otra vez que volver a repetir algo de lo que les he dicho porque estamos en ese punto estamos disfrutando de todo lo que era el universo miró dejamos todavía cubierto descubrimos la lámina de agua y en esta primera planta el punto de acceso inmediato al agua que se contempla todavía desde este acceso muy poquita la administración y el vacío de una sala de exposiciones temporales y el vacío también de la biblioteca que veremos luego estamos ahora en la planta baja hemos bajado desde un punto como ese en este punto como este longitudinalmente otra vez nos vale para extender la actividad académica que la fundación tiene un pequeño auditorio la biblioteca y la sala de exposiciones temporales luego hablaremos recordar un poco el programa porque luego hablaremos algo de él y la pequeña tienda y la sala esta sala estrellada en la que algo todavía se va va a estar presente el agua con el reflejo desde las ventanas bajas sobre estas salas y sobre todo esta condición discontinua y rota que en el fondo me pareció tan importante por tratar de reflejar algo que me atrevería a decir era mi interpretación de la obra de Miró en la que es difícil ver a Miró digamos como un artista que necesitas necesitas de la serie y de la repetición o de los espacios perspectivos son espacios discontinuos como si cada obra fuese una epifanía fuese la aparición de un momento singular y esa singularidad y unicidad de cada una de estas orientaciones y ventanas es lo que refleja esta planta descompuesta que todavía da lugar a una planta inferior en que están instalaciones servicios y almacenes y que da sin embargo la aparición sobre el jardín de un elemento importante y que no estaba incluido y que viene otra vez a poderse entender como una pieza un fragmento roto de lo que esta arquitectura tiene de ensamble de elementos diversos esta es una maqueta una maqueta hermosa que está en la fundación y que en realidad refleja muy bien lo que la arquitectura de la fundación es el punto de entrada con un pequeñito pabellón de acceso para tickets como digo esta especie de olvido de todo lo que hay que nos permite centrar nuestra atención en lo que he llamado universo miró la llegada a esta ventana de recuperación de la empalma y del mar perdido un jardín en el que el lleno y el fuera esta especie si ustedes recuerdan esa explicación que nos dan de la configuración de África y Brasil como llevaría a entender que algo tiene que ver el perímetro quebrado de la sala estrellada con lo que es el corte que se produce en el nuevo sistema de bancales de la fundación aquí una maqueta que maqueta de trabajo pero que realmente explica mejor que nada de que se trata la rampa que da esta continuidad ya que la sala no solo hay esta rotura de los digamos de los paralelismos perspectivos sino que también está a niveles muy diversos que pueden sin embargo recorrerse en continuidad la construcción que prácticamente es un calco de la maqueta siempre algo tiene que ver la raíz o hay que hay que pensar o quisiera pensar que la arquitectura tiene que poder presentarse los distintos estadios en los que se produce que una arquitectura buena también lo es y aguanta su visión autónoma independiente en un momento como este de construcción bueno ya se han acostumbrado a mi tono de voz bueno aquí estamos por ver esto con un poquito más de detalle de atención pero es la misma planta que han visto hemos bajado esta sensación de que estamos siempre ganando cotas más bajas algo parecido a lo que hemos visto también en el baluar de no querer de tener esta conciencia de lo importante que en esta arquitectura de las laderas y el mar hace que verdaderamente los niveles horizontales sean tan importantes esta sensación de ir bajando la posición de la tienda la posición de las salas este recorrido que va definiendo instantes diversos la sala de conferencia y la sala de exposiciones temporales de la que hablaré luego porque realmente a mí me gustaría hoy terminar diciéndoles cómo yo veo al margen de cuáles sean los planes o los propósitos de la fundación cómo yo entiendo que la ciudad tiene que recordar o tener presente la memoria de un museo de una fundación como esta que realmente está bien en el contenido que tiene o sea que hasta cierto punto cuanto más se concentre en atender a Miró y se distraiga menos en otras cosas veo que hay lugar para esas distracciones o para esas actividades que puedan tener reclamar siempre la atención de un público más amplio pero que realmente todo lo que sea fomentar lo que la vida de Miró ha sido y recordar y mantener esa sensación de que algo queda de una persona que se ha ido en un ámbito como este es lo que me parece que me ha preocupado más en un edificio como este la sección que ahora no hace falta explicar nada a lo mejor solo decir la importancia que van a tener estos lucernarios que rompen en términos pintorescos si se quieren incluso la lámina de agua lo importante que en las salas yo considero el reflejo del agua que digamos da un cierto pálpito y un cierto un cierto cambio de sensación luminosa de lo que son sus reflejos bueno esto la relación arquitectura agua jardínica me parece que es obvia necesitas pocos comentarios estas visiones distinguidas aquí también un momento de recordar a María Antonia Carbó que seguramente llevó a cabo la ejecución de un mosaico de Miró con una perfección y con una fidelidad que posiblemente no haya los cuatro cinco seis mosaicos importantes de Miró puede que hay por ahí en obras de arquitectura en el mundo puede que ninguno tenga la calidad de esta obra de María Antonia el interior este interior que como digo ahora mezcla esa condición abstracta en este momento de esa figura que podía ser una figura de Hedgeworth Kelly o de algún artista americano en su condición de vacío conceptual convive con dos momentos tan distintos de la obra de Miró y digamos da esta vida propia a las obras apoyada en una arquitectura rota y fragmentada como esta bueno supongo que la mayoría de ustedes lo han visto y no me voy a extender en más explicaciones me gusta ver como un espacio húmedo siempre me parece que hay algo habría que recordar aquí el título de la obra de Dalí niño levantando la piel del mar es como si realmente la obra de Miró hubiera podido estar disfrutando de eso que Dalí deseaba para ese niño que era capaz de levantar la piel del océano la piel de Pordigat bueno se muestra lo que estaba aquí falta muy poco bueno estas obras de Miró por recordar la poética todo lo que Miró es capaz de decirnos con tan poco y tan intenso y tan en cierto modo imprevisible yo creo que la dimensión de Miró ha ido creciendo en la valoración con los años de cierto modo vive más al margen de las tendencias que muchos otros artistas de su generación y vive porque es capaz de transmitir todo lo que de instintivo y todo lo que si se quiere de complejo la vida la vida puede ser dos obras bien distintas estas dos pero las dos tan próximas este Miró trágico de los últimos años del cual la colección vamos la fundación seguramente guarda el material más valioso del mundo no se sabe bien ahora si uno piensa tuvo Miró en cuenta esa cabeza para empezar esta discusión está ese personaje llorando con esa lágrima azul realmente uno encuentra siempre la obra de Miró situaciones y momentos inesperados que hablan de alguien que a través de algo tan simple como comunicar con color y la superficie plana es capaz de ofrecernos tal riqueza de situaciones y de momentos momentos que claro si se lleva Miró el año 59 o sea casi estando todavía en construcción o recién construido el estudio escribe a Sert escribe a Sert que ha comprado Somboter y que está tan contento que verdaderamente se siente Sonabrines hay que pensar que seguramente era una propiedad segregada de Somboter Somboter era la casa más importante que mantenía esa solidez de esos muros que estamos bueno Dios mío de esos muros que estamos viendo ahora en los que tan a gusto vive ese mundo no me atrevo a calificar iba a decir surrealista pero es más que surrealista este atrevimiento en ir dando sentido y dotando de vida completa nueva elementos tan diversos ese boca sin fondo frente a esos es una figura de mujer o es simplemente hay que hablar de una figura en la que el peinado y el copete están diciendo algo o hay que verlos simplemente como una asociación en vertical de figuras inconexas realmente es el misterio de Miró puesto sin embargo con esta extrema expresión de lo racional que puede ser el dintel y la jamba o planteado con ese grafito que está todavía mostrando con el carbón y el yeso del enfoscado la duda a propósito de donde ir que contrasta ahora con la firmeza formal del hierro forjado de la baranda y de la esfera con la que lo remata realmente Miró llegó a encontrarse muy bien en Sombote o sea del proyecto a mí me parece que la fundación algo dice de cuánto en esta vuelta a Mallorca del año 49 yo a Miró había conseguido vivir donde y como quería y eso es lo que me parece que la fundación tiene que mantener y que verdaderamente ayudar desde los talleres o ayudar desde esas exposiciones que mantengan vivas las expectativas de la gente más joven pero que verdaderamente yo no sé si hay alguien de la fundación y se me meto en un territorio que no me corresponde pero veo el concentrar el contenido de lo que la fundación es como como aquello que cabe entender como un tributo que la ciudad de Palmas eso sí que estoy seguro sin duda debe a Miró y con esto he terminado muchas gracias muchísimas gracias Rafael pasamos a la fundación Toni Catañ que inauguró ahora muy recientemente abrió sus puertas en marzo del 23 y bueno y parte también en el punto partida por la zona la ubicación estamos el proyecto se ubica en Lugmajor es otro planteamiento de base si nos lo explicas por favor Patricia bueno primero agradecer a Esvaluar por invitarnos a este evento poder explicar este proyecto es el centro internacional de fotografía de Toni Catañ en Lugmajor el bueno Toni Catañ fue un fotógrafo nacido en Lugmajor con reconocimiento internacional que en los últimos años de su vida tuvo el propósito de crear una fundación con el objetivo de difundir y promover la fotografía mallorquina a nivel local internacional entonces con la ayuda de instituciones públicas se decidió crear este centro en su casa natal en Lugmajor que es esta de aquí y se adquirieron dos inmuebles adyacentes a su casa que es esta de aquí y esta otra más alargada casualmente esta de aquí era de otro fotógrafo Tomás Montserrat que era anterior a Toni Catañ pero Toni Catañ lo bueno lo apreciaba mucho su obra y de hecho rescató fotografías suyas y publicó un libro con sus fotografías era un fotógrafo aficionado que tenía un escenario en su casa y hacía fotos a la gente del pueblo de Lugmajor bueno el concurso fue en el 2018 la construcción entre el 19 y el 21 y se inauguró en el 23 o sea es un proyecto muy reciente en cuanto a la propuesta arquitectónica había constantemente esta dualidad entre integrarse en el contexto y a la vez proporcionar un edificio que fuese apto para ser un museo contemporáneo en esta maqueta se ve la volumetría esta es la casa de Tomás Montserrat que a nivel arquitectónico tenía bueno había más elementos que se podían conservar y esta de aquí es la casa de Toni Catañ que se mantuvo únicamente la fachada entonces se propuso hacer un volumen nuevo en la zona de la casa de Toni Catañ pero separado de la fachada para no interrumpir en esta línea y para unir estos dos cuerpos de aquí se generaban dos brazos uno en fachada que podemos ver aquí que es la biblioteca de forma como muy ligera que lo que conseguía era formar este zócalo continuo y unir las dos casas junto con las casas vecinas también y este brazo posterior que es el vestíbulo el acceso al museo del acceso del público que generaban a su vez este patio que ya dotaba el edificio de un carácter más público y no tan doméstico como lo era originalmente esto son bueno algunas fotografías del proceso constructivo esto es una fotografía de un muro de la casa de Tomás Montserrat que en un principio se quería conservar luego se vio que no se podía estructuralmente pero sí que se mantuvieron algunos arcos que veremos a posterior y algunos otros elementos y aquí se ve pues en contraposición con el pasado pues el presente con esta estructura de hormigón contemporánea y bueno y fachada este es el volumen este nuevo que se presenta como un volumen abstracto que no afecta a lo que es la fachada existente el escenario que os comentaba antes de Tomás Montserrat se pudo mantener también esto es una fotografía de la época y prácticamente todas las fotografías las realizaban este escenario que era en el patio de su casa entonces se pudo reconstruir este patio por lo que cuando llegas ahí pues puedes experimentar físicamente el lugar donde se hacían estas fotografías es como que memoria y bueno la memoria queda presente en este espacio físico en cuanto a los materiales nuevos propuestos pues las fachadas se optó por hacer bueno con materiales locales como la piedra de marés y los interiores de hormigón que se podría considerar como la nueva piedra contemporánea por decir algo y espacios muy vidriados sobre todo en la planta baja para dar ese toque pues más de museo contemporáneo siempre trabajando como decía con la dualidad entre integrarse en el contexto en lo existente y adaptarse a adecuarse a las necesidades contemporáneas otro tema importante en esta adecuación contemporánea sería el tema de las instalaciones que aquí se propone un esquema bastante claro y eficiente ya que se aprovecha esta crujía nueva para poner todos los sistemas de climatización que como bueno al ser un museo es un elemento importante esto nos permite que sea un sistema prácticamente invisible porque prácticamente no hay falsos techos en el edificio y a la vez muy eficiente porque bueno pues eso consigues acondicionar todo el edificio con este sistema otro punto importante de pues eso para adecuarlo al museo es pues el programa la complejidad del programa y de las circulaciones del público del privado e incluso de las mercancías o los posibles bueno y de las obras de arte que puedan entrar y salir entonces hay tres en planta baja tres accesos el acceso al público como comentaba antes accedes por debajo de esta biblioteca o sea es un porche exterior a este patio y de este patio entras ya al vestíbulo donde puedes ir a las exposiciones temporales y permanentes que bajas al sótano también la mayor parte del sótano es parte expositiva y en la planta baja también tenemos un pabellón didáctico aquí con un patio y luego la otra parte pública sería parte de la casa de Tomás Montserrat en la planta primera antes no mencionaba que bueno los muros no se pudieron mantener los muros existentes de la casa de Tomás Montserrat pero sí que se mantuvieron sus trazas que de hecho iba muy bien para el tipo de exposición que iba a haber de fotografía que al final son piezas pequeñas y requiere de espacios no tan grandes al final es importante las tres escalas la escala del humano la escala del espacio y la escala de la colección que se vaya a exponer por lo tanto nos bueno parecía como adecuado mantener estas estas trazas y luego está el recorrido privado que se accedería por aquí a través de este núcleo conectas con el sótano que tenemos parte de almacén la planta primera con esta biblioteca que atraviesa esta zona de aquí es la zona del archivo de negativos que es a nivel acústico perdón climático y lumínico tiene unas exigencias muy altas de hecho es totalmente opaco porque al final bueno la luz es lo que más afecta al deterioro de este tipo de elementos y luego pues subimos a la planta de arriba de todo donde están las oficinas mencionar que ha sido muy importante a lo largo de este proyecto la colaboración o el diálogo entre con la fundación que ha sido siempre muy positivo y creo que esto es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta el diálogo entre el arquitecto y el futuro usuario que en este caso pues fue muy fluido y fue muy bien y bueno os dejo con unas fotografías del edificio acabado este es el exterior la fachada lo que os comentaba la biblioteca este elemento que une un edificio con el otro en la casa existente se tuvo que extender un poco la cubierta pero se hizo de forma que quedase muy integrada con esta piedra de marés y bueno y este es el bloque que os decía antes que queda como un elemento totalmente abstracto y retirado de la fachada este es el acceso del público que a través del porche llegas al patio donde tenemos el escenario de fotografías de Tomás Monserrat el elemento nuevo en contraposición con una medianera existente que con varias texturas a la vez aquí no se aprecia pero también este elemento bueno tiene la piedra tiene varias texturas un poco para dialogar con el muro existente lo que os comentaba antes de los espacios más amplios también para dar este carácter más de edificio público el sótano de hormigón armado la escalera privada con un color se escogió aquí un color típico de Tony Catán también para hacer un poco un guiño al final en este edificio también pasa un poco con la fundación Miró que el continente y el contenido están directamente relacionados o sea que forma parte era su propia casa entonces el continente ya en sí te habla sobre el artista que vas a ver bueno aquí está por ejemplo uno de estos arcos que se conserva un poco las salas de exposiciones bueno y eso es todo gracias vamos mal de tiempo pero Rafael vamos muy mal de tiempo pero yo creo que al menos una ronda aunque sea para comentar hablábamos antes un poco pues de la interrelación de todos estos edificios con la ciudad como también son capaces de dinamizar y también de la redacción con otros museos de la propia ciudad de Palma lo hablábamos antes con Rafael está el Casal Solerí que tú también comentabas Luis Casal Balagués están también la fundación Marc o sea que un poco el peso que pueden tener este tipo de edificios y cómo pueden ayudar a dinamizar pues actividades culturales aquí os abro un poquito para que podamos comentar si os parece Rafael antes de sentarnos aquí hemos hablado un poco a propósito de qué sentido tenía una reunión como la de hoy yo había entendido que se trataba un poco de ver en los museos o las salas de exposiciones importantes de la isla ver si si cabía entender que había algo en común entre ellas o si verdaderamente daban pautas para ver de qué modo hay que esperar lo que pueda pasar a la ciudad y hablábamos hablábamos hablaba yo con Luis de el inevitable referencia a una ciudad como Málaga o si yo creo que por ejemplo en una conversación como la de hoy a lo mejor no hubiera estado mal si lo que se trata es de ver un poco qué relación tienen museos o edificios expositivos y ciudad el ver algo realmente en relación con la ciudad o sea haber visto una planta en la que hubiéramos entendido dónde está la fundación claramente lo que era un Foravila que da otro tipo de problemas sin embargo el Valoir pues está plenamente integrado nos hubiera gustado ver también dónde estaban los dos espacios expositivos que tienen la familia Marc por ejemplo o el Casal o incluso porque comparado con Málaga las ciudades si estás de visita a una ciudad la verdad lo que más te gusta es poderte orientar bien en ella y saber qué te vas a encontrar si pones en relación el modo en el que vas percibiendo la ciudad y esos espacios puede los museos o las intervenciones en el casco antiguo de Mallorca de Palma yo creo que tienen mucho futuro y mucha importancia porque el que esté salpimentada la ciudad con todas estas cosas y que de repente alguien ya pasa también con el museo de arqueología o con el museo diocesano ya pasa con esa especie si realmente no hay por qué hablar de una política de instalación de nuevas piezas pero ver la ciudad de Palma entera ella misma como un museo que tiene me parece a lo mejor más atractivo que de repente pensar que hay que construir un palacio de una ciudad de las artes o una yo no lo veo así en el caso de Málaga tampoco del todo ha sido así o sea a mí me parece que quizás el museo que más tienta al visitante por no decir turista de Málaga es más el es más el Museo Picasso y el Museo Picasso es el que está más integrado en la ciudad o el Museo Thyssen que son dos museos que en el fondo una ciudad que se anda muy bien se anda mejor en la calle en Málaga que aquí esta es una ciudad difícil de andar difícil de andar por la topografía difícil de andar porque claro es una ciudad más compleja en su historia medieval en su la ciudad está cortada por el borne o cortada por las avenidas o cortadas pero por eso a lo mejor claro eso me lleva un poco a poder decir algo acerca del último proyecto que hemos visto el último proyecto que hemos visto la planta de situación es una maravilla la planta de la ciudad a mí me hubiera gustado haber visto haber enfatizado más de qué modo esa pieza del Museo de Catañe todavía dice algo a toda esa ciudad que afortunadamente si esa vista aérea es contemporánea está muy intacta de a gusto ver un pueblo como es ese pueblo y en esas condiciones y entonces decir bien qué significa esto y vamos qué ha significado para un pueblo como Yuc Mayor la instalación de un museo vamos de una colección como esta pero bueno Luis si que un poco venía de esa conversación previa contigo estoy de acuerdo contigo decir que el mejor museo de una ciudad como Palma es la propia ciudad de Palma esto es evidente yo creo que nosotros debemos aspirar a tener este gran museo que es Palma pero a mí lo que me preocupa por otra parte es que estamos hablando del museo tuyo que tiene treinta y pico de años me parece se debió acabar hace unos treinta o veinticinco años más o menos este otro museo se acabó hace veinticinco años estamos hablando de Palma ahora no de Yuc Mayor pero centrándonos en Palma ¿qué otros museos en Palma de esta envergadura se han hecho en estos últimos años? han sido años de un esplendor han sido años económicamente muy positivos ¿qué se ha hecho? ¿qué más se ha aportado culturalmente a Palma? Málaga sí que han aportado cosas estos últimos tres, cuatro cinco años pero aquí llevamos treinta años con una aportación cultural muy escasa yo creo que esto deberíamos reflexionarlo pero bueno no sé también la gestión de los museos lleva a medir mucho lo que son por los visitantes que reciben y esto hay que tratar de perder ese tipo de metro con el que medir el valor del museo yo no creo que verdaderamente hablando ahora de la fundación que conozco más aumentar mucho el número de visitantes tenga mucho mucho sentido es mejor que verdaderamente vengan quienes veneran y hay seguramente gente en toda la cultura occidental que venera a miro y para que en ese museo puede bueno si esto es así no sé multiplicar más las experiencias privadas supongo que en una ciudad también como vamos supongo que muchas de estas instituciones por lo que aquí mismo se ve también nacen de 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 legados o nacen de coleccionistas que dicen bueno yo quiero no sé el museo de Jelga de Almear en Cáceres hay un momento que claro si verdaderamente no sé de qué posibles coleccionistas qué posibles donantes de Tere Palmas seguro que puede atraer pero españoles no Rafael pero sí que se supiera canalizar la cantidad de extranjeros que hay aquí que son coleccionistas importantísimos en Alemania y que con una cierta canalización de estas se podían montar muchas cosas quizá menos quizá españoles porque no tenemos una Jelga de Almear en este momento pero sí que se podían canalizar grandes colecciones de extranjeros que viven en la isla digo pienso no sé si la escala de la intervención de Tony Catañ es tentadora no sé las dos colecciones de Marc yo no oigo hablar tanto de ellas no sé si es que no están bien instaladas no sé bien que por claro la Fundación Marc tiene tiene en pie el Museo de Museo de Cuenca y tiene en pie la sala de exposiciones de Madrid yo creo que lo que hay aquí digamos de ambas colecciones tiene valor en sí mismo y entonces no sé cuánto qué hay que hacer qué voluntad hay que ganar para que verdaderamente pero bueno a veces también es complicado el tema de conseguir dar viabilidad a esos museos y también el ver cómo la arquitectura quizás seguro que ha habido una evolución en todo el proceso de diseño de los museos de hace años ahora pero en el sentido también de buscar espacios más flexibles que también quizás permitan un poco esa o que tengan esa capacidad de poder circuitos también yo creo que es muy importante acostumbrar a la gente que de una forma natural pues vaya casi paseando entrando en los museos porque sí es verdad que la oferta de la Fundación Mar como decías es importante es decir es una colección sumamente atractiva y quizás poco valorada o poco visitada incluso pero yo creo que si juntamos estos tres y algún otro se podría crear fácilmente en los circuitos que fueran mucho más abiertos al público que den dinamismo y precisamente un poco desde el ámbito cultural como lo veis Vicente me interesaba mucho lo que está diciendo Rafael de la importancia de conseguir salpicar la ciudad de creo que no es que esté en contra tengo una opinión diferente de Luis yo creo que tiene toda la razón que está bien que este recorrido pero creo que quizás se ha demostrado con las pequeñas intervenciones que se han hecho en Palma de ir cogiendo antiguos espacios y seguir generando salpicando la ciudad de lugares de exposición como puede ser el Casal Soiric el Balaguer y quizás esto es una pena pero lo que decía Luis es decir a veces tener este espacio si no crear un recorrido hace que nos olvidemos de la Fundación Mar que hablábamos antes de empezar que quizás tendría que haber estado aquí representada también por la importancia que tiene pero sin embargo parece que no es conocida o suficientemente no está valorada pero bueno también hay esta la cuestión de la accesibilidad de la accesibilidad digamos de llegar a los sitios de llegar a la Fundación Miró es muy difícil muy difícil y muy antipático y realmente hay que aceptar también estas cosas no sabes si 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 esa dispersión tendría que también estar acompañado de otra de otra no dicho de otro modo si si la accesibilidad cuenta hay más accesibilidad en el centro paradójicamente hay más accesibilidad en el centro de la ciudad que a media distancia a media distancia como está en la periferia Miró tiene muy mala accesibilidad y realmente y allá lo mejor es un poco fuera del recorrido o sea quizás todo el centro es más fácil de poder la ciudad es muy mejor porque ya estás digamos no sé cuánto la idea de de las posesiones tienen un futuro también como como sedes resolviendo más gratamente el acceso supongo que es más fácil y también no sé no sé cuánto interesa o no el que el que todavía se disperse más y toda la isla acabe siendo solo una ciudad en el encanto el encanto de la isla reside mucho en que todavía mantiene la entidad propia de Palma por un lado de la ciudad y de todo lo que ocurre fuera de ella sin embargo cierta cierta sensación de que cuanto más facilites la comunicación más todo le va a ser una sola pero a esas tendencias tan fuertes también es muy difícil resistirse y aunque te resistas no sabes si vas a poder aguantar bueno el tema que comentábamos la viabilidad que también es complejo el cómo después mantener este tipo de edificios no sé si una buena colección tendría también un marco complementario maravilloso sea en Alfavia o sea en Raisa no digo y no sé no sé a qué magnate ilustrado alemán hay que seducir para que verdaderamente realmente la isla de todas formas ya tiene ese atractivo pero es verdad que hay que convencer bueno está el caso también de Menorca que o sea que ya ya van habiendo ciertas iniciativas pero bueno es un paso un paso importante no sé si queréis comentar algo más Patricia no solo añadir en el tema este de hablamos del futuro de los museos cómo hacer para que sigan siendo sostenibles económicamente pues también potenciar a lo mejor esta vertiente más didáctica que pueda llegar a bueno a todas las edades incluso pues lo que hablábamos nos escribías para llegar a los más pequeños al final la cultura es algo que se que se tiene que ir aprendiendo desde pequeño y si ya despiertas este interés de pequeño pues ya vas generando este este conocimiento que te que te incita a a querer conocer más y bueno y creo que desde estas actuaciones pequeñas como sería Tony Catán se puede ir incentivando más esta esta cultura local que bueno que al final no hace falta tener unas obras de arte muy valiosas o que simplemente pues lo que ya hay aquí en Mallorca pues difundirlo y promoverlo creo que también puede ser interesante y en vuestro caso en el caso de la fundación que está localizada no habrá tampoco muchos más centros realmente es el centro de 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 que puede lo que decía es de un poco repartirlo de que pueda ser en red no solo dentro de lo que es la propia ciudad sino de todo el territorio de Mallorca que además es absolutamente cercano todo aquí en Mallorca vamos mal yo si os parece cerramos agradeceros muchísimo a todos vuestra participación y bueno y sobre todo agradecer también la invitación y felicitar al museo por este aniversario es un lugar gracias